muy buenos días amigos que nos siguen en opinión esto es la entrevista puntocom y estamos con un invitado muy especial un señor que no se cansa nunca bueno vienes cansado del baile pero alguien muy activo y que no se dedica a cuidar a la gente de la tercera edad se dedica a estar con ellos a ser parte de ellos a hacerlos felices don rafael es un placer saludarle por acá al contrario esta es su casa a mí me da mucho gusto estar en la opinión es algo muy agradable de veras empezar el lunes con esta gran noticia de poder grabar y platicar de lo que es el adulto mayor muchísimas gracias javier siempre has estado muy pendiente en la opinión y gracias por esta oportunidad de poder platicar un ratito a favor del adulto mayor no te repito esta es tu casa toda la gente como tú que son emprendedores que son activos que son gente de bien y gente que necesita la sociedad desde luego es un placer recibirlo rafa el sábado estuvimos con don rafael en en el evento de la coronación de los reyes del carnaval verdad platícanos que hubo el sábado hombre para nosotros fue algo extraordinariamente hermoso no hermoso sobre todo porque yo gozo gozo de veras javier gozo que mis afiliados mis viejitas y viejitos que con tanto amor les digo sean felices ellos yo para ver una una sonrisa una alegría poder ver una persona que 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 tiene sus facultades que no pueden caminar tiene dificultades se ven como separan botan el bastón y dices es la alegría y es la recompensa que dios me da poder ver esa alegría para ellos mira esto lo venimos planeando desde hace una semana 15 días mamá hermelinda que fue la reina y don jesús que fue el rey feo y hubo la princesa que también fue chabelita pues todos estuvieron una o que otra forma hubieron disfraces muy lindos participaron muy lindos hubo la nene o la la chica dorada hubo este diferentes trajes que disfraces que ellas mismas lo hacen y eso es lo que más me emociona no pues mamá hermelinda fue operada exactamente hace dos meses y medio que lo operaron del corazón no fue corazón abierto sino fue una válvula que lo operó el doctor amonario olivar en donde ella se ha recuperado tan tan recuperada que está que se puso a bailar así entonces esa alegría que ves como un viejito no tiene no tiene nada que nos pueda detener por ser adulto mayor o por tener una edad sino el corazón que tiene uno para poder emprenderle o para poderles darle esa energía que dios me dio para poderle pasar a ellos yo soy feliz desde luego bueno nosotros fuimos invitados ahí al lugar donde está la felicidad comienza en la calle 68 a los festejos pero yo no fui a algo así que tú dices de viejitos yo vi una fiesta de carnaval en su apogeo con gente de juventud acumulada no eso de juventud acumulada eso siempre lo he dicho yo no muy 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 yo siempre les digo viejitos y viejitos de cariño claro pero nosotros somos jóvenes de corazón ese corazón que tiene latiendo que sé cuántos miles y miles de latidos durante 80 90 años 95 años hubieron viejitos de 100 años si lo vi viejitos que yo bailé con una de 97 otra de 90 otra de 95 otra de de 87 el rey feo fue de 86 años no puede caminar y ves cómo estaba feliz eso es una felicidad que que les digo a los jóvenes que aprovechen que están sus papás que aprovechen que están sus abuelitos no estamos acabados como mucha gente piensa ya está acabado el viejito no es cierto nuestro corazón sigue latiendo y sigue latiendo con mucho amor y muchas ganas de vivir javier de ese esa cosa que 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 yo veo en mi en mi vida que fue una cosa que transformó mi vida para poder dar ese amor y cariño al adulto mayor la verdad es algo increíble no que dios me permite este estar con ellos estar con ellos javier ahorita ya están este temprano yo estoy a las seis y media siete de la mañana abro con todo gusto pongo sus mesas pongo sus sillas y veo cómo llegan con qué alegría gente que los operan y ya dicen los mismos parientes ya quiere venir y no puede porque pues está en recuperación pero el primer día que ya están parados que ya se sienten bien están llegando a estar ahí así es si no es que si tú no me platicas que que la reina fue operada no te lo creería porque me lo estás diciendo y porque sabemos que si lo intervinieron pero tú la ves y dices no 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 lo creo no 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 tiene 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 una fe y sobre todo sabes que lo más bonito de 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 mamar melinda la unión de familia de los nietos las nietas la hija pocas veces veo esto que hay una unión como mamá chavelita mamá chavelita fueron todos sus hijos sus hijas y también tiene problema cardíaco pero la ves pintadita bailando con un vestido de princesa guau dices eso es la alegría de ver al adulto mayor esa es la alegría de ver al adulto y la alegría no simplemente ponerte y darle un regalo y ya se conforman no hay que darles el tiempo que le requieren tú puedes tener a tu papá y a tu abuelito todo un día y ese día no le das un minuto de alegría y puedes tener a tu abuelita y a tu papá y le das cinco o diez minutos de alegría el viejito está feliz para todo el día claro por supuesto cómo ves es algo la felicidad comienza hace para mí es algo que despertó mi vida despertó mi vida porque porque algo que papá antes de morir estuvo en dos tres reuniones conmigo para que hagamos esta felicidad comienza esta fundación papá tenía 98 años nosotros le dimos de todo papá estuvo bien estuvo perfectamente bien su vida fue una vida que dio a todo lo que pudo hasta el último momento enseñando sus pinturas a sus alumnos entonces eso me da mis fuerzas para seguir trabajando para seguir luchando no es luchar sino el trabajo que uno hace cuando lo tienes que hacer pues es porque pero no cuando haces un trabajo con amor y te gusta eso es algo hermoso si sin duda es una labor incansable es una labor muy noble es una labor que que no nada más es el estar con ellos cuánto cuánta gente tienes ahí mira nosotros tenemos en lista más de 240 personas pero realmente las personas que van son diario van de 5 30 35 cuando hay fiestas y se llena 70 80 personas y me gustaría que se llenara más no pero también hay 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 algo muy importante no que que hay gente que y si lo recalco porque es algo que pueden llevarla a sus hijas y no las lleva hay gente que ha dejado de ir a la fundación porque no las lleva no es porque no quieran sino porque no las llevan sus hijos yo les pido así de corazón que hagan un poquito de esfuerzo claro un poquito para que lleven y para que se sientan felices ellas ellas los piden lo piden pero pues son cosas que eso ya hay que hay que trabajar mucho con la familia si también sin duda así con la familia es muy importante la familia en estos en estos y en estos momentos de que la familia tiene que hacer conciencia de que su papá no es simplemente darle comida no es simplemente darle un cuarto no simplemente estarlo teniendo allá como una persona que a veces les molesta y no puede ser eso que por favor atiendan a sus papás que los lleven a pasear que les den su tiempo que los lleven a la fundación la federal comienza ya tenemos de todo allá ellos son felices son felices algo muy importante que sí quiero comentarte javier que durante todo el tiempo que estamos en la fundación la felicidad comienza para mí tengo testimonios reales yo te puedo decir que es una maravilla la felicidad comienza pero que vayan y que convivan allá y que vean los testimonios de cada viejito en donde realmente no estoy yo presente para que yo les dijera qué es lo que vayan a decir sino ellos mismos hablan de lo que les ha ido cómo llegan y cómo están claro llegan con depresiones llegan con enfermedades llegan con 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 abandonos llegan con muchas cosas que pasa el adulto mayor tristezas malas experiencias muchísimas malas experiencias sobre todo el maltrato ahorita estamos ya en un futuro cercano no trabajar sobre las víctimas del adulto mayor y es terrible no porque si nuestros padres nuestros abuelos nuestra gente mayor en su momento nos cuidó nos dedicó tiempo nos alimentó nos educó nos hizo pues debemos de corresponderles no javier es algo que que cuántas noches pasamos sin dormir preocupados porque se enferman preocupados por todo ya los ya los hijos ahorita lo único que juzgan te empiezan a juzgar lo que hiciste y lo que uno ha hecho durante todo el tiempo es como con mi papá yo no puedo reclamarle a mi padre lo que él él lo hizo por amor no tú tuviste la culpa porque me hiciste esto tú tuviste la culpa porque me hiciste el otro no es cierto no es cierto nuestros padres nos cuidan con el amor porque son 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 seres que también tienen errores y ellos piensan que al educarnos de esta manera antes nos pegaban hoy cuidado le pegas a un hijo porque te demanda se van a los derechos humanos a ver si si existen los derechos humanos aquí en Mérida también entonces es algo que que te quedas te acuerdas con los maestros te ponían las manos de de frente con una tal con una con una este regla cuadradita te pegaban y que te quitabas pero esto aprendimos a muchas cosas hoy hoy lo primero que hacemos es darle un celular para que esté tranquilo no les enseñe a walking bomba jugábamos en la calle rompían los cristales de las casas había ciertos problemas que nos correteaban los mismos vecinos porque habían roto la el cristal con nuestras pelotas de 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 fútbol y todo eso había una niñez hermosa no hermosa y hoy los niños les digo por favor no les den sus celulares enséñenle a de este niño que el adulto mayor es algo importante es algo que ojalá algún día llegaron a esa edad así es a esa edad y y y y la edad que nosotros ya yo tengo 67 años y no me siento viejo aunque tuviera 90 pero mi corazón sigue sigue latiendo sigue fuerte estoy muy emocionado con usted yo siempre me emociono cuando hablo del tema del adulto mayor no claro así es yo sí pido a todas las autoridades que respeten al adulto mayor por favor el adulto mayor necesita un respeto un respeto y un cariño y que les dé tiempo y que en todos los lugares en los parques en las tiendas comerciales en los en los lugares como son los los hospitales en los hospitales en los camiones que no paran las pasan hasta atropellar esas cosas que estamos viviendo todo el día que vienen y me quedan no me quiso dar el parar del camión porque me vio viejita entonces por favor las autoridades que tomen cartas sobre el asunto y también algo importantísimo el tiempo a su familia no les quita mucho tiempo darles 10 15 o 20 minutos sáquenlos a pasear a papáchenlo porque no quiero yo que cuando yo me muera se pongan a llorar porque se ponen a llorar la gente que llora cuando se muere un ser querido es porque viene una una remordimiento terrible pero cuando una persona no llora y le da gracias a dios que está ya con él es porque se portó bien con su con su padre con su hijo con su hermano cuando hay un llanto que es espantoso es cuando tiene un remordimiento en su corazón sí terrible terrible respeten al adulto mayor amen al adulto mayor quiero hacer público también al lado de la fundación la felicidad comienza hay unos extranjeros que nos prohíben parar nos hacen un show nos hacen un escándalo no quieren que nos paremos es increíble gente que está viendo que se va yo yo voy a buscar a mis viejitos hay gente que no tiene una pierna hay gente que viene y no pueden caminar y nos están haciendo un gran problema esos extranjeros que están al lado de la fundación yo les pido por ahora a las autoridades tomen cartas sobre el asunto sobre estas personas no tienen conciencia porque lo único que queremos de verdad javier es darles el cariño y que tengan el respeto al adulto mayor claro sin duda cuánto tiempo hace cuánto comenzó la felicidad cuánto tiempo en esta noble labor hoy es algo muy hermoso desde el 24 del 2014 15 16 17 18 19 ya vamos a cumplir cinco años cinco años de una alegría tremenda cada día está mejor cada día pues festejamos el día del padre el día de la el día de navidad esta vez que festejamos muy lindo fue el día de la amistad pero siempre recalco a todo siempre recalcado a todo no solamente es un día la amistad tiene que ser siempre el amor de exer siempre claro es un día específico en donde todos tomamos un ratito de alegría pero esa alegría que estamos dando es todos los días javier porque si yo te doy una alegría yo te doy un rato de alegría y mañana te voy a tratar mal mejor no hagas nada claro no hagas nada entonces es hermoso javier y mira empezamos con poca gente la verdad empezamos con poca gente y empezamos en un local muy chiquito ahorita tenemos un local pasamos a otro local ahorita tenemos otro y ahorita sí ya estamos buscando otro lugar porque ya no ya no cabemos sobre todo el problema de estacionamiento que en la 68 es un gran problema es el centro es el centro y vienen los camiones con una velocidad terrible es una curva en donde está muebles delgado que dan la curva pero una velocidad está pero pero fuertísimo no y me da miedo y éste pues ya llevamos cuatro años cumplimos cinco de todo gracias hemos ido a excursiones hemos ido a progreso a ticuris a mal hemos ido a todos lugares festejamos le doy sus despensas los chicos de de jóvenes que de universidades ahorita tenemos chicas de la universidad de licenciatura de trabajo social tenemos el la licenciatura de de hay como te puedo decir este terapia terapia este rehabilitación tenemos psiquiatra tenemos una excelente psicóloga que es carla ponce peinado y tenemos una enfermera tenemos pues tenemos todo tenemos dispensario tenemos medicinas tenemos todo 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 que puede tenemos manualidades tenemos paseos tenemos bailes tenemos más que nada gimnasia cerebral todo eso tenemos en la fundación es algo que que me llena de alegría javier que que tú como amigo que me eres que veo gracias que te empeñas porque porque has visto desde el principio mi labor no yo no quiero aplausos para mí yo quiero aplausos para dios porque dios me puso esto a mí bueno hubo un día en que llegaron buscando a rafael y una televisora conocida a nivel nacional y le dijeron ciudadano del año que significó para ti wow ciudadano del año para mí fue algo que que me quedé sin palabras no la verdad te quedas sin palabras porque dices bueno que he hecho que hice yo hice no me dice este durante más de dos tres meses tv azteca estuvo haciendo una investigación de todo mi de todo el trabajo que se hace y y fui elegido ciudadano del año por tv azteca y el grupo salinas bien merecido y yo sí quiero decir algo muy importante el reconocimiento fue mucho mucho parte de mis afiliados esos son mis viejitos ese reconocimientos gracias a que me lo dieron pero también participaron y la parte principal son mis afiliados mis viejitas y viejitas desde luego es algo que que ellas estuvieron felices brincamos saltamos nos sentimos orgullosamente de que la felicidad actualmente javier te quiero decir que están en los mejores lugares la felicidad comienza en todos lados hablen y los chicos de las universidades quieren ir a trabajar con nosotros nos piden que por favor que si adelante es muy importante para mí que los jóvenes se acerquen a nosotros claro y que los niños también en un par de un mes voy a hacer un convivio entre familias hijos niños y los de la felicidad comienza en un lugar lo voy a hacer para que convivamos para que hablemos para que nos expresemos y sobre todo el convivio del niño chico el adulto el adolescente y la familia quiero unir esa la familia unir la familia que hay hay familias muy desunidas hay familias que que les pido la verdad que que nos demos cuenta que ahorita estamos en vida porque ya mañana si no estamos no tiene caso que vayan a orar y vayan a rezar y vayan a pedirte perdón a lo en vida claro en vida es mejor obsequiarles una flor ahorita que lo sienten que lo ven que ya después que no no la flor se va a marchitar en cambios ahorita algo que me dio mucho gusto hace ayer se lo digo me habló mi hijo y me dijo papá estoy triste mi hijo hugo que está en Nueva Orleans hugo el tenor papá estoy triste porque hijo porque no vienes a verme va a venir mi mamá a hijo mira yo pudiera pudiera ir pero las cosas económicas no están como para poderme ir no importa papá yo veo que hago eso me dio un gusto enorme de ver como mi hijo se sintió porque no voy claro ok porque no voy digo no pues hay que ser todo el intento pero me duele mucho no me duele sino despegarme de mi fundación de mi viejito y claro como que lo pienso no como que hoy me voy a dejar nombre una semana papá ok voy a hacer todo lo posible por ir pero sí me dio mucho gusto que mi hijo hugo me haya dicho esto no papá ven ven va a nacer su bebé ah ok nace su bebé es un gran tenor él estudió la licenciatura en música pues tengo cuatro hijos que los adoro los quiero muchísimo que es Oscar que está muy pendiente de mí mi chico mi chico Aarón que están pendientes de mí mi hija Jordana que es una que ya la involucré con el adulto mayor ya está trabajando con los adultos mayores y todo eso más que nada le doy gracias a Dios gracias Dios mío que tú estás siempre conmigo gracias a que la vida me diste esta oportunidad y algo importante que también siempre digo cuando cuando tengo una entrevista yo soy un alcohólico un alcohólico que nunca voy a dejar de ser alcohólico pero gracias a Dios tengo mucho tiempo hoy tengo el día de hoy que no tomé mañana no lo sé pero por por tengo un tiempo de haber dejado de tomar y me siento feliz no si se puede todo se puede perfectamente todo hay que ubicarnos con algo con las cosas positivas sobre todo estar dando tu vida a algo que tiene una recompensa la recompensa es Dios Dios mío así es es Dios yo no quiero los aplausos para mí yo quiero los aplausos para Dios porque Dios me puso en este camino y este camino lo voy a seguir siendo día y noche aunque es muy difícil hay muchas necesidades muchísimas necesidades poca gente tengo que de que nos apoya muy poca gente pero de las pocas gente yo se los agradezco mucho 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 la casa nos dan y este nos dan 25 despensas nos hacen faltan despensas porque somos 50 60 personas más pero todo eso Dios provee Dios provee y siempre lo he visto fíjate Javier siempre lo he visto que siempre cuando más mal estás y no no tienes viene una luz y cae dice este es el momento que Dios me está mandando oye pero por qué porque tú lo necesitas y más que nada mis viejitos necesitan el amor y el cariño yo cuando me dicen te vamos a ayudar queremos ayudarte primero ve lo que trabajo ve lo que hago ve cómo está la fundación para que entonces sí me puedas decir ahora sí te ayudo no que no hayas visto el trabajo o no hayas visto lo que realmente se hace en la felicidad comienza que hay atrás de la felicidad comienza ahora sí apoya pero es con simplemente decirme te voy a apoyar no no me gusta ve que vaya y confirma lo que realmente qué es lo que se hace en la felicidad comienza desde luego Rafael pues podríamos estar platicando aquí un día completo y no vamos a terminar sabemos de testimonios sabemos de cantidad de cosas maravillosas que hay en la felicidad comienza el tiempo apremia es un gusto tenerte aquí de verdad y bueno por lo que veo vamos a tener que hacer otro programa con testimonios con alguna otra cosa adicional siempre será tu casa y ya ya nos pondremos de acuerdo no claro me encantaría que vinieran dos tres personas viejitas que le vuelvo a repetir no somos viejitos pero yo les digo viejitos con cariño de cariño el corazón de nosotros sigue latiendo y va a seguir latiendo hasta que Dios permita no pero mientras estemos latiendo mientras el corazón está latiendo tenemos vida tenemos energía tenemos sabiduría y no olvide el viejito hay que respetarlo respetarlo primero que nada y no me voy no voy a dejarme de cansar de defender al adulto mayor porque es importantísimo que respeten al adulto mayor en todos lados en donde haya adulto mayor hijos y jóvenes nosotros les necesitamos el adulto mayor les necesita y ustedes nos necesitan por la sabiduría no olviden siempre hay que amar al adulto mayor muchas gracias gracias Javier a contrario es un honor estar con ustedes muchas gracias opinión es algo increíblemente haber dado este espacio para que para que sepan que existe la felicidad comienza les quiero dar la dirección es en la calle 68 433 entre 49 y 51 colonia centro mi teléfono es 9993 22 59 06 y el de la oficina es 9 24 60 36 lo que ustedes deseen apoyarnos estamos para para recibirlo con todo el amor es para ellos no es para uno es para ellos que los que necesitan y otra cosa importante el bendigo el que está en la calle denle la mano abrácenlo porque también necesita de nosotros así es pues necesitan amigos pues muchísimas gracias esto fue la entrevista punto com con un invitado de lujo don rafael mantiveros y la felicidad comienza la felicidad sigue rafael y continúa gracias gracias javier por tu espacio y hasta pronto gracias